Hola, amiguitos. Hola, tía. Hola, niña. Mi nombre es Cici Doda. ¿Qué es para ti el amor? ¿Cuántos años tienes? Es que se van a casar. ¿A quién amas? A mi papá. Es cuando a alguien le gusta una persona. Es entregar cariño. ¿Es entregar cariño? Sí. ¿A quién amas tú, Francisca? A la persona. Yo te lo voy a amover. Mami, yo te lo doy el amor ahora. ¿Me estás dando amor, hija? Cariño y respeto. El amor es... 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 abrazar. La besita de tu piedad. Con mamá. Nadie, nadie se me pierde el amor. Mami. El corazón. ¿El corazón? Sí. Teo. ¡A la vez! Su.